Miembros del Classic Club Volkswagen del Paraguay se juntaron a celebrar el Día de la Amistad en la costanera de Asunción. Allí, rememoraron anécdotas y también conversaron sobre los desafíos que tienen en torno a la conservación de autos antiguos en Paraguay. Es mi primer auto y hace 45 años que estoy sentado en este habitáculo. ¿Valió la pena entonces la inversión? Valió la pena la inversión. Se trata de un Volkswagen modelo 72 que en la época costaba unos 130.000 guaraníes. Un auto que por los años que lleva es sin duda resistente. Ya en la época se destacaba por ello. No tenía mucho de moderno, pero era un auto de calle de la gente del pueblo. En una madrugada que se festejaba el Día de la Amistad, yo estando festejando sobre la avenida de Uso de Ayala, alcé a cuatro músicos con todos sus instrumentos y me marché para Ciudad del Este. Llegué a las cuatro de la mañana allá, actuamos ese día en Ciudad del Este por el Día de la Amistad y cuando teníamos que venir no entrábamos en el auto, no entrábamos el arpa, la guitarra, no entrábamos. No sé cómo nos fuimos. También las combis son comunes entre los miembros de este tipo de clubes. Uno de los que estaba en el lugar es un modelo de 1962. Fue hasta transporte público de la Línea 31. La Línea 37 también, la Línea 31 tenía un recorrido por choferes del Chaco, recuerdo. Iba hacia Lambaré, cuando eso Lambaré comenzaba más o menos allá por Fernando de la Mora y la avenida Fernando de la Mora. Por ahí circulaba la Línea 31, este mismo vehículo que están viendo así restaurado. Y a propósito de los vehículos antiguos, los miembros señalan que en Paraguay es necesario regular la venta y la conservación de estos objetos. Mencionan que en países como Europa estos vehículos pueden llegar a costar miles de euros, cuando aquí se venden por solo migajas. Lastimosamente nuestras leyes no preven el tema de la venta de los vehículos antiguos.